En nuestro pueblo noble y leal, y reine siempre, triunfante en Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Siempre seremos tus fieles hijos, tal es el grito de nuestra fe, responde oh Virgen desde su trono, yo vuestra madre siempre seré. Viva la Virgen nuestra patrona, que nuestro pecho tiene su altar, que reine siempre, triunfante en Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Y reine siempre, triunfante en Cristo, en nuestro pueblo noble y leal.